Bailando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Teruño encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando en la avenida Algarabía y ponche en el colmado Y la tristeza siempre defendida En un tabón de música, tabaco y ron Con radio al sol Soy de esta tierra, tierra caribe Alma que vive en un tambor Corazón de ley que se desvive Día y noche con radio al sol Con radio al sol Desahógate, desahógate Desahógate, desahógate Desahógate, desahógate Desahógate, desahógate Es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate, desahógate Te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate, será tu mejor aliado Desahógate, desahógate Desahógate, desahógate 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 servicios de seguridad con perros debidamente entrenados para proteger materiales, bienes y personas físicas. Buenas tardes Molina, buenas tardes mi querida doctora Marilyn Lois. Y estábamos conversando detrás del telón, un tema sumamente interesante porque a mí particularmente me sorprende una empresa de seguridad prácticamente que va a trabajar con acompañamiento de perros también como lo vemos en los aeropuertos. ¿Cómo funciona eso? Porque como que no me lo imagino ya en una empresa, en una casa de familia, en un negocio. ¿Cómo funciona eso? Bien, lo primero es muchísimas gracias a ustedes, a la doctora Marilyn Loy y a todos los fanáticos, o bueno, fanáticos no en este caso, que no es un deporte. Radio Escucha. A todos los seguidores de este interesante programa que venimos a dar a conocer este innovador servicio que se trata de la seguridad con perros debidamente adiestrado y entrenado. ¿En qué consiste? Consiste, vamos a aplatanarlo esto y a decirle cómo funciona. Lo primero es que todos conocen los vigilantes que trabajan con un arma de fuego. Pues nosotros lo que ofrecemos es, en vez de tener un arma de fuego, tiene un perro debidamente entrenado para proteger bienes materiales y también la seguridad personal. Ustedes saben que hoy no es un secreto para nadie que la República Dominicana lamentablemente estamos pasando por un incertidumbre de inseguridad. Entonces nuestros fieles amigos aquí vuelven y salen a defender a nosotros, a los humanos, porque son seres maravillosos que están creados para aportar a la humanidad. Por eso siempre, donde quiera que voy, promovemos la ley de protección animal y tenencia responsable. La palabra tenencia responsable para mí es sumamente importante porque no es simplemente echarle comida y llevarlo al veterinario. También hay que ser responsable a la hora de tenerlo. Y nos hacemos eco de promover esa ley 248-12, que debe ser modificada y que por favor, desde el año... Y que precisamente, Molina, discúlpame que te interrumpa, en el Parque Central de Santiago hubo un envenenamiento masivo de perros, que eso ha consternado mucho, no solamente a todo el que vive en Santiago, sino al país. Entonces es una información que uno dice, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya hay un ambiente de protección animal que va en crecimiento. Entonces, esa ley hay que aplicarla de una forma contundente, pero hay que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir trabajando y sobre todo educando a todos nosotros. Siempre hacemos también un llamado. Si usted es amante de los animales, sobre todo de los perros, por favor, vamos a leer, vamos a educarnos, que en la educación es la fuente de todo progreso, no importa en qué ámbito sea. Si no nos educamos, se nos va a ser muy difícil desarrollar la pasión que tenemos. ¿De qué manera? Es estudiando algo que se llama comportamiento canino. Ramón, tú, bueno, ya has planteado cómo, en qué consiste, obviamente, la seguridad, en este caso, a través de esta vía canina, por así decirlo. Pero aquellos que tienen seguridad convencional, se preguntarán, ¿cuáles son los pros, los contras, o especialmente las ventajas de hacer ese cambio, ese crossover, para que se puedan ver interesados, si puede ampliar la respuesta? O hacer un mix también, porque habría que buscar, por ejemplo, para dudarle seguridad, habría que buscar muchos perros. O sea, es un mix que se puede hacer entre las empresas de seguridad convencionales y también dejarse acompañar de los perros guardianes, como lo vamos a decir, ¿verdad? Claro que sí. Mira, es sumamente interesante porque se han registrado muchos accidentes con personas que tienen un arma de fuego, que incluso se han autodisparado y han herido personas. También otra de las ventajas que tenemos es que se han registrado casos donde malhechores, desaprensivos, van al local, no quizá a robar en ese local, pero sí le interesa el arma de fuego que tiene el vigilante, que por lo regular, por lo regular, se duerme. Entonces, al dormirse, los desaprensivos ven una oportunidad para adquirir un arma nueva, un arma de fuego. Entonces, pero, ¿qué sucede con el perro? ¿Quién se roba un perro? Yo lo que quiero que tú me expliques, porque hay mucha gente que quiere saber, por ejemplo, yo quiero saber también, ok, yo te contrato para un servicio 24 horas en una tienda. Sí. Ok. ¿Cómo es el servicio desde cero hasta el final? O sea, ¿cómo funciona? O sea, que tú me expliques a mí, mira, ese servicio 24 horas se compone de esta persona que va a ser acompañado del perro guardián. ¿Cómo funciona el asunto para que la gente pueda entender? ¿Cómo es esa menéutica? Ok, mira. Y yo agrego, Molina, ¿hasta dónde influye el olfato y el oído del perro en este tipo de servicio? Bien. Primero voy con la... Muy buena pregunta. Sí, claro. Primero voy con la cómo funcionaría un servicio de 24 horas. Yo lo puedo dividir en tres jornadas de 8 horas. Por ejemplo, un 7 a 3, un 3 a 11 y un 11 a 7 de la mañana. También se puede dividir en dos, que son servicios de 12 horas. Un 7 a 7 y de esa manera te ofrezco el servicio. Ahora bien, en ese caso trabajarían dos binomios o tres binomios, donde la palabra binomio es la composición de un humano con su perro. Entonces, tres binomios son tres personas, cada uno con un perro. No es que el perro va a trabajar. Pero se cambian, se van cambiando de horario los perros, porque tú no lo puedes dejar el día completo. No, por supuesto que no. Cuando el manejador descansa, el perro descansa. Son jornadas de trabajo de 8 horas o de 12 horas. Pero eso sale muy caro, porque como dijo Eduardo, los perros comen mucho y los guardianes. No, no es caro. No es caro. Y los guardianes también. No es caro, porque ¿cuál es la finalidad de eso? Tú tener la seguridad y la protección de un área específica o de un bien o también hay mucho el trabajo de acompañante de seguridad personal. Por ejemplo, a mí me han contratado para acompañar artistas que mientras están en el país, pues yo estoy próximo o uno de mis manejadores está próximo a esa persona y lo acompaña donde quiera, como un guardaespalda. ¿Tienen un sistema de monitoreo, por ejemplo? Sí, también se le puede incorporar, se puede adicionar el sistema de monitoreo, ya sea por cámara, ya sea drones y un sinnúmero también de supervisión. No, me refiero, por ejemplo, si el perro tiene algún chip de monitoreo para saber las acciones, el paso. Sí, claro. Tiene un entrenamiento. Ok. No hay cualquier perro. Es un perro que ha pasado por un proceso de selección y de entrenamiento. Sí, pero hablamos en el contexto electrónico. Cuando hablamos de monitoreo es que sepamos dónde está el perro, dónde se mueve el perro, porque hay que monitorearlo. Ahora, yo quiero hacer hincapié en lo que decía el compañero Vianelo, la parte del olfato, que es tan importante en el contexto de seguridad de esta índole. Es uno de los beneficios que ofrecemos. Por ejemplo, ustedes saben que para nadie es un secreto que el sueño es sumamente traicionero. Pero claro. Entonces, una de las debilidades que tenemos como seres humanos, después de estar más de X horas de trabajo, y sobre todo si es nocturno, que el sueño nos venza. Y como el perro tiene sus sentidos mejor desarrollados que nosotros, pues el perro se puede cabecear, se puede dormir, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener un perro. Como el perro está durmiendo y ustedes le ven la orejita como dos antenitas, monitoreando, o sea, todo su entorno. No duerme totalmente como el ser humano. Duerme con un ojo cerrado y uno despierte con las antenitas así. Y déjenme decirle que esa es una de las desventajas que tiene el perro con el ser humano en cuanto a su longevidad. Por ejemplo, por eso los perros viven menos que nosotros, porque es que no descansa. Y muchas veces nosotros, como amantes de los perros, tenemos nuestro perrito que está dormido, está descansando y nosotros llegamos a acariciar al perro. Señor, si está durmiendo, déjelo descansar. Déjelo descansar. Molina, Molina, porque casi ya estamos. Señores, el tiempo en radio se va rápido. Exactamente. Nos gustaría, luego de la pregunta de Eduardo, ya para cerrar, que por favor tú puedas decirle a las personas que nos están escuchando, las redes sociales, un teléfono de contacto, dónde conseguir tu servicio y demás. Sí, mira, es sumamente interesante. Las personas que están ahora mismo con la mano en la cabeza, que no saben qué hacer porque la delincuencia los está arropando, se acercan a nosotros, nosotros le hacemos un levantamiento de seguridad y le hacemos una recomendación. Claro está, hay lugares donde no podemos ofrecerle el servicio porque nosotros no solamente pensamos en el beneficio económico que nosotros vamos a recibir. Nosotros también pensamos en el... La comodidad del animal también. Por supuesto. O sea, tú no vas a tener un animal en el sol, ni mucho menos por el estilo, jamás. En el sol, si no hay condiciones para que él pueda trabajar, nosotros no aceptamos el trabajo. Te decimos, mira, vete a un servicio tradicional. Sí, pero es que el servicio tradicional no me ofrece esas ventajas. Bueno, lamentablemente, si no hay condiciones para trabajar, hay lugares donde no... Yo para finalizar lo que quisiera acotar. No, no, doctora, doctora. Exacto, adelante, porque estamos finalizando y tenemos que, tenemos otros compromisos. Juan, eh, ¿cuál es la raza mejor para este tipo de trabajo que ustedes hacen? No hay razas específicas. Porque sé que tiene dos viralatas también ahora. Sí, yo tengo dos viralatas. Mestizo, no viralatas. ¿Has dicho viralata? Sí, pero tenemos que aplatanarlo y tenemos que ser realistas. Viralata. Le dicen viralata. Claro. Sí. Bueno, nosotros tenemos dos mestizos, mal llamado viralata, que están ofreciendo el servicio de seguridad. ¿Cómo? Si reúnen las condiciones físicas y de temperamento, no hay una raza específica. No hay raza específica para esos servicios. O sea, que quizás usted tenga su perrito callejero, nosotros hacemos una evaluación y podemos determinar. Bueno, esto es una pregunta puntual. Tenemos que irnos, Marilín, rápido, rapidito, rapidito, rapidito. El pitbull, que ahora mismo le han hecho una, bueno, fatal. Una nueva campaña. Mira. De eso podríamos hablar en otro momento. Pero puedo decir que el pitbull, lo voy a resumir bien rapidito, es una víctima. Señores, no satanicemos a los perros por ser una raza específica. Así es. Me pueden contactar en las redes sociales con el usuario Molina K9 Security Service y Molina K9. Así me pueden contactar también en el 809-456-2718. 809-456-2719. Les repetimos, 809-456-2718. Contáctennos y venga, acérquese a nosotros mediante este programa para que conozcan este innovador servicio. Déjenme decirle que esto está a nivel de Europa y de Estados Unidos. Así que, acérquense. ¿Cuántos años tú tienes ya en esto? Muchísimas. 23. Muchísimas gracias, Molina. De verdad, gracias Marilyn Lloyd por traernos este invitado con estos temas tan, bueno, tan innovadores que siempre le ofrecemos a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Molina. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Bien. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Es así servicio. Mega Blue. Cuida tu bolsillo. Mega Blue. Mega Blue. Mega Blue. Para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2 a Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-3228. Llama y pregunta por la oferta del día. Mega Blue. Cuida tu bolsillo. Desas y servicio. Mega Blue. Cuida tu bolsillo. Mega Blue. Desas y servicio. Mega Blue. Cuida tu bolsillo. Mega Blue. Mega Blue. Mega Blue. Mega Blue. Mega Blue. Tenemos un City Tour en los Miami y en la Gran Manzana. Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach. Una parada técnica en Washington Heights, con unos zancochitos casi tan buenos como los de aquí. Y claro, una visita al banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Nueva oficina de representación, Banreservas, Estados Unidos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Único Banco Dominicano en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales. En el municipio, las alcaldías y regidurías. Y en el distrito municipal, dirección y vocalías. Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales, firmadas y selladas. Una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intinta en tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo $250 con $200 de recarga incluidos. Tenemos un city tour en los Miami y en la Gran Manzana. Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach. Una parada técnica en Washington Heights con unos zancochitos casi tan buenos como los de aquí. Y claro, una visita al banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Nueva oficina de representación Banreservas, Estados Unidos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Único Banco Dominicano en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, 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 el bebé. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, el bebé, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, heredé, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 heredé, desahógate. Ábramela el joven que está ahí. Bueno, señores, en lo que viene nuestro invitado, que le están abriendo la puerta para ya culminar con esta parte. Señores, lo que pasó, bueno, señores, tenemos que dar las buenas tardes a Jesús Geraldo Martínez, que vino hoy también muy bonito en el día de hoy. Muy combinadito ese azul con ese amarillito. Ustedes tienen una competencia muy fuerte acá y no puedo seguirle el paso. Y la doctora Yulivelli Sonderpulco, hoy es un día de los abogados. Y felicitamos al inicio. La próxima regidora. La próxima regidora. Y Eduardo, que no quiso ponerse los micrófonos. Los audífonos. Está de salón. Los audífonos. Está de salón. Le molesta el pelo. Está de salón. Y ya tenemos, no sé si ya llegó nuestro invitado. Este, bueno, que pase por aquí de una vez. Esto es en vivo. A Erika que lo pase inmediatamente porque esto es en vivo. Vamos a pasarlo de una vez. Esto es en vivo. Y él nos va a cantar también una canción muy chula, señores. Y ya llegando como todo, como todo un príncipe. Y el joven que le acompaña puede sentarse con él también. Erika, ¿cuál cámara le ponemos? Sí, no me lo está cuadrando. Puede sentarte aquí, Kenneth. Y a tu invitado también que venga y se siente contigo de este lado. Al joven de este lado. Muy bien. Así es. No, no, no. Yo decía que el joven puede sentarse con nosotros en cabina. No quiere. Bueno, pues está bien. Pues siéntate tú entonces para que lo acompañe. Bueno, ya tenemos aquí en cabina como todo un artista. Entró por esa alfombra. Bueno, no es roja, sino gris, ¿verdad? El Sol 106.5 es la más interactiva. Y tenemos a Kenneth Wanderpool, sobrino de Julie Bellys Wanderpool, con apenas 16 años, que promete mucho, mucho. En la música dominicana, una música limpia, una música que es la que queremos escuchar todo. Buenas tardes, Kenneth, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Tégate al micrófono. Muy bien, estoy muy bien, ¿verdad? Bueno, tú sabes que tú estás en Sol 106.5, la más interactiva. No solamente te está mirando República Dominicana, sino el mundo, porque transmitimos desde aquí para el mundo. No sé si Julie Bellys, vamos a ponernos las pilas, señores, con Kenneth, porque tenemos que, ¿verdad? No sé si Julie Bellys tendrá una pregunta para él. Es que los artistas suelen ser así, en realidad. Tenemos que ponernos la pila con Kenneth y aprovechar el tiempo. Adelante, Julie Bellys. Lo primero es que yo me siento muy emocionada. María Elizabeth, que es su madre. Ay, María Elizabeth, pero tú eres su mamá. No, pero parecen hermanos. Me gusta muchachito. Oh, Dios mío. No, y como es menor de edad, correctamente, ya lo estás acompañando. Y ese es Kenneth. 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 No, 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 no. Pero continúa, Julie Bellys. Kenneth, qué bueno que has tomado este camino. Y yo me siento muy orgullosa de la disciplina que tú presentas en la gracia que Dios te ha dado. Y qué bueno que estás aquí debutando. Yo sé que es tu primera vez en un medio de comunicación. Y qué bueno que le dijiste Desahógate por Sol 106.5. Los micrófonos son tuyos. Y yo te voy a hacer una pregunta que yo quiero que tú compartas con la gente y con la juventud. ¿Qué te inspira a ti a desarrollar este arte y sobre todo con el amor y la disciplina que tú lo haces? A mí me empezó a gustar la música desde muy pequeño. Enfóqueme a Kenneth, por favor. Ahora sí. Vamos adelante. A mí me empezó a gustar la música desde muy pequeño porque mi familia lo veía mucho, de mi mamá, mi abuelo, que en paz descanse también, que yo lo quería mucho. Él me enseñó muchos aspectos de la música. Yo empecé aprendiendo con mi tío, Emilio. Empecé aprendiendo con él. Me enseñaba varios acordes. Ahí me fui enamorando de la música. Luego me metí a una escuela de música. Ahí me desarrollé más en el arte de la música. Luego me salí de esa escuela de música y ya ahí yo tenía ya como lo principal y ya ahí empecé a volverme más bueno. Sí, pero Kenneth, tú sabes que a veces uno habla mucho, ¿verdad? Tú has dicho muchas cosas lindas, pero ¿qué tal si tú tomas tu guitarra? Digo, agarra tu guitarra porque así se dice en términos de la música, que la tienes detrás tuyo para que nos puedas cantar una canción. Cantar ahora mismo no puedo porque estoy un poquito afónico. Ay, Dios mío, ¿por qué estás afónico? ¿Estaba en alguna actividad? Sí, estaba en una actividad de mi hermano, en un partido. Ah, ok. Recuerda que hay que cuidar la garganta. Mándale un saludo a tu hermano. Un saludo para Brian. Brian, pero ven para acá para que la gente te vea, siéntate cerca de tu hermano. Y entonces tenemos a la madre, tú eres la madre de esos dos. Bueno, señor, ella parece el hermano. Pero Kenneth, sería bueno un esfuerzo con tu guitarra y un poquito tu voz porque la gente tiene la expectativa de escuchar tu arte. Claro, aunque sea un poquitito. Sí, así es. Que Dios te va a acompañar a hacerlo bien. Así es. Y nos dice cómo se llama tu canción, que ya tú tienes canciones que son de tu autoría, preséntala. Así es. Bueno, señor, él está preparando su guitarra y qué orgullo tener dos hijos que van por buen camino porque muchos padres quisieran también. ¿Qué deporte él practica? Tú como madre, por ejemplo, tener dos hijos que van por un camino correcto, eso da tranquilidad espiritual. Y brevemente, dime qué tú sientes por esos dos, bueno, ya jovencitos, hombrecitos. Entonces, ¿qué se siente cómo va de tener dos hijos así tan correctos? Claro, yo siempre digo, cuando los veo y cuando las personas me abordan con relación al tema, digo, no soy yo, es el padre, es la gracia del padre. Que te da la fuerza, que te da la sabiduría para encaminarlos, porque nosotros no somos perfectos. Incluso uno como madre en ocasiones se presiona mucho porque uno quiere más y más y es muy perfeccionista, pero el señor es quien nos da las fuerzas. Para moldearlos. Para moldearlos. Correctamente. Y también ellos son muchachos buenos. El señor me ha premiado con buenos jóvenes, obedientes y con disciplinados, porque de verdad que son muy disciplinados. Así es. Están con su deporte, con su básquetbol, eso es lo que estaba diciendo, que esta mañana teníamos copa y ayer también. Entonces, hoy. Él lo disfrutó y hay que darle también porque hay que también tener, hay que coger un gustito por ahí. Lo disfrutamos todos. Así es que, Kenneth, ahora queremos escuchar, aunque tú estés un poquito afónico, un cortito con la guitarra y tu voz. Adelante. Ok. Bueno, señora, ahí está Kenneth. ¿Qué pasó contigo? Porque todo ha cambiado, ma, y me siento vacío. No te puedo recuperar y si yo te digo que contigo no quiero nada, me encuentro perdido pensando que, y que la vida no es lo mismo sin ti. Y si te veo, me pongo tenso, yo si te pienso, como nadie te piensa, mi corazón acelera. Y si te veo, me pongo tenso, yo si te pienso, como nadie te piensa, mi corazón acelera. Bueno, y vemos también que la madre le hace el coro perfecto, o sea, que son dos artistas. Uy, mis hermanos también. De verdad, de verdad que nosotros, de verdad, mira, hasta me déjeme en gran hoja la piel. Sí, letras muy lindas y de verdad que vas a tener un futuro grandioso porque tienes unas letras que te llegan. Y más la juventud ahora que necesitan de tanto acompañamiento, de tantas oportunidades. De aquí te damos la patadita de la suerte y que el Señor sea que abra muchos caminos para ti, para tu familia, para tu madre, que le dé esa fuerza de voluntad siempre. Y que Dios lo proteja y te proteja tu voz y tus manos para seguir tocando tu guitarra. Nos gustaría, Kenneth, para despedir, que tú no le, la radio escucha ahora mismo a los desahogados, que tú les des las redes sociales donde poder conseguir tu música, teléfono y demás. Pueden buscarme en YouTube como Kenneth Music, mi canción ¿Qué pasó contigo? Hasta ahora tengo ese sencillo, tengo un cobre también en mi canal de YouTube, en el mismo, de un artista llamado José y el Toro. Una canción muy bonita, un bolero. Qué bien. Que toqué cuando estaba en New York con mi madre. Ay, qué lindo. ¿Teléfono de contacto? Bueno, 829-751-2422. Próximamente estaremos trabajando más en las canciones. Correcto. Porque aún solo tenemos el sencillo porque tenemos muchas actividades. Qué bueno, qué bueno. Las personas que boda, cumpleaños y todas actividades, poderse conectar con la madre de Kenneth para que pueda él, con su voz, llenar esos espacios románticos tan hermosos que todo el ser humano quiere, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, Kenneth, a tu madre, a tu hermano por estar con nosotros, acompañándonos en el día de hoy. Y más adelante podemos invitarlo para que también podamos seguir conversando de este tema tan lindo como es la música. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Los domingos en Halao son para compartir en familia, con animación en vivo, fiestas temáticas y la música del Grupo Faena. Ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial. Halao, lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. 100% de aquí. Calle El Conde, 103. Reservas, 809-792-1262 y Halao.do Pregúntale al cónsul. Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria. Matrimonios falsos. Lamentablemente los matrimonios falsos son un tipo de fraude migratorio. Un matrimonio falso es aquel que se realiza con el único propósito de eludir las leyes de migración, a menudo motivados por ganancias financieras o esfuerzos equivocados para hacer un favor. Los matrimonios falsos ocurren cuando dos partes, que no tienen la intención de crear una vida en común, obtienen un certificado de matrimonio con el fin de obtener un beneficio de inmigración. En el proceso, las partes suelen hacer declaraciones falsas bajo juramento y en violación de la ley. Las consecuencias de participar en esquemas de matrimonios falsos pueden ser graves, incluido el enjuiciamiento, la denegación de la visa y la inhabilitación de la visa para el solicitante principal y sus hijos, lo que les impedirá ingresar a los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos realiza varios recursos para detectar matrimonios falsos, incluidas denuncias anónimas. Si conoce algún fraude de inmigración en los Estados Unidos, incluido un matrimonio falso, infórmenos en fraude.gov. Cumplir la ley nos protegerá a todos. Para más consejos consulares, síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba Embajada USA en RD. ¿Escuchaste? Un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria. Transportete a Tulum con Tan, el restaurante más nuevo del chef Richard Sandoval en Nueva York. El concepto celebra los sabores de la península de Yucatán en México con tacos hipermodernos, ceviches y clásicos elevados. Sumérgete en el Speed Easy de Tan, recientemente inaugurado, LUM, donde te esperan cocteles culinarios y ciento de mezcales y tequilas, ubicado en el East 49 y Tercera. Para hacer una reserva, nueve diecisiete tres ocho ocho dos dos cuatro ocho o visita timenewyork.com. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Un pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Teruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado. Y la tristeza por siempre detenida, en un tabón de música, tabaco y ron, con radio al sol. Soy de esta tierra, tierra caribe, alma que vive en un tambor, corazón de ley, que se desvive, día y noche con radio al sol, con radio al sol. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5. Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, 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 desahógate. Y como es sufriendo y comiendo, estamos contra el tiempo. Adelante, Benelo Perdomo, con su comentario. Gracias, Grisel. Buenas tardes, compañeros. Estamos contra el reloj. Señores, si algo caracterizó al gobierno de ocho años del presidente Danilo Medina fueron las visitas sorpresas. Y lo que se desprendió de las visitas sorpresas, unos 500, 600 proyectos, no todos van a ser exitosos, naturalmente. Pero, ¿qué me indigna a mí qué está pasando en este momento? Y esto es un ejercicio para mi compañero, amigo y hermano Jesús Gerardo. Es que yo no sé cuál es la diferencia entre crédito personal y crédito asociativo. Porque quieren joder el liderazgo de nuestra gente del campo. Todos los proyectos de las visitas sorpresas fueron proyectos asociativos. Grisel decía ahorita en el aire que yo venía de Aswa. Yo estuve por varios pueblos del sur, entre ayer y hoy, y por varios pueblos del este y el norte, en el curso de la semana. Y me he encontrado con una barbaridad. Como dije, todos los proyectos no fueron exitosos. Por ejemplo, hay un proyecto de la gente que siembra jengibre por Monte Plata, que le apretaron 88 millones en principio, ahora le apretaron 100 por el éxito de su proyecto. Otro, no ha sido así. El Banco Agrícola, el FEDA y otros organismos estatales crediticios están notificando. Gente, por ejemplo, que su asociación tomó 15 millones de pesos. La notificación le está llegando al líder de ese grupo, al presidente de ese grupo, hasta con 100 millones de pesos en deuda. Yo no sé hasta dónde eso es legal. Yo no sé cómo un pobre campesino presidente de una asociación podrá pagar 100 millones de pesos en deuda. O yo no sé si viene otro gobierno, si habrá que condonar la deuda o hacerle un reenganche nuevamente para que se cubra esa deuda. Pero eso que está pasando con los hombres y mujeres del campo, con los líderes y asociaciones campesinas de la zona rural de la República Dominicana, nos está indignando porque en realidad, aparentemente, la intención de la gente del FEDA, Banco Agrícola y otros organismos crediticios del Estado es joder el liderazgo de la República Dominicana. Bueno, Vianelo está caliente con eso. Bueno, le faltó de Vianelo, he dicho. Caso cerrado. Caso cerrado. No, que no se puede cerrar ese caso. Ah, ok. No se puede cerrar. Bueno, gracias, Vianelo, por su comentario. No sé si Jesús ahorita le va a responder con relación al crédito personal y crédito asociativo. Adelante, Eduardo Martínez. Bien, un comentario bien puntual acerca de algo que ha sucedido en esta semana que recién concluye. Y quiero titularlo El silencio irresponsable de Carolina Mejía. Señores, a principio de esta semana, el lunes, para ser específico, que fue día feriado, el candidato por la alianza Rescate RD, Domingo Contreras, hizo una denuncia con mucho asidero, con mucha base y con mucho respeto, entiendo yo, a nosotros, los ciudadanos del Distrito Nacional. Y cuando yo califico este comentario, afirmo, como el silencio irresponsable de Carolina Mejía, me baso en que la misma, no obstante, a dar una respuesta, se escudó, y lo digo de manera responsable, en un comunicado emitido por la empresa en cuestión, en este caso, Grupo Lucky, si no me equivoco, que entiendo mi juicio, que fue un comunicado que no responde todas las interrogantes que, en este caso, Domingo Contreras hace de conocimiento público a todos los municipios del Distrito Nacional, en sentido general y en especial, porque no necesariamente responde la parte más importante y más crucial, ¿a dónde fue a parar ese monto que emitió o informó Domingo Contreras de 155 millones, que originalmente fue concebido para el mantenimiento de los inbornales? Y yo quiero concluir mi comentario tomando en consideración una expresión de la propia alcaldesa, que tiene que ver con lo que es su eslogan de campaña. Alcaldesa, si verdaderamente usted siente amor por los municipios de Santo Domingo, especialmente del Distrito Nacional, cumpla con su obligación de responder de manera responsable lo que le atañe como alcaldesa. No es una petición, es una exigencia y es parte de su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Martínez, por tu comentario. No sé si podemos abrir los teléfonos, Erika. Vamos a abrir los teléfonos 809-540-1065 para que puedan comunicarse también con nosotros. Y nos gustaría, en lo que abrimos los teléfonos, Erika pueda pasar por aquí porque le trajimos un presentito a Erika que cumplió año. Ay, pero yo iba a preguntar. Así es. ¿De quién es esta orquídea tan bella? Y vamos a ir tomando una llamadita en lo que Erika entra. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. ¿Desahógate en redes? Sí, buenas tardes. Venga, Erika. Aquí con su orquídea. Y donde todo el mundo puede participar. Oiga, un saludo para la señora Lidia allá en la diápora de Nueva York. Una excelente dama. Oiga, señores, es con respecto a que Abinadel comenzó aquí un gran vía, un metro, y se está viendo un movimiento de eso. Y que ahí en base del sitio se está poniendo lucha todos los días con los tapones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos ya a Erika en cabina para darle sus felicitaciones, señores. Gracias. Un aplauso para Erika. Mucha salud. Y ahí está. Muchas bendiciones. Ahí está un regalito de parte del equipo de Desahógate RD para que también Erika pueda tener también mucha salud con sus niñas. Claro que sí. Erika, exprésate. Enfócame a Erika Rommel para que la gente sepa quién es Erika Arias. Ay, mira qué mujer más bella. La responsable. Erika, pero usted está más joven hoy o menos joven como es. No, yo estoy un poco menos joven. Menos joven. No estoy bien. Con más experiencia. Pero con más experiencia. Simplemente. Son 33 y quiero decirles que en este tiempo, para mí, Desahógate ha sido una familia maravillosa donde hay mucho amor, mucha unidad y mucho aprendizaje. Todos son profesionales de quienes aprendo todos los días algo diferente y muy especial. Así que gracias. Erika, yo te llevo treinta y cuatro. Yo te llevo treinta y cuatro. Ah, bueno. No, pero Marilyn se preocupa mucho. Tenemos otra llamadita para que feliciten a Erika. Bien vividos, doctora. Buenas tardes, Desahógate. Saludos, saludos, Desahógate. Buenas tardes. Adelante. Brillante, brillante el joven Eduardo. Pero quería preguntarle, ¿de qué partido es? Porque se le nota. ¿De qué partido es, Eduardo? Bueno, yo soy del partido del Distrito Nacional que he vivido los dos noviembres del terror, como lo he denominado, y que entiendo que ahí debe haber una persona en esa posición que más que tenis de marca, gafas de marca y la francachela, como digo yo, debes de una manera u otra desempeñar una función acorde a las expectativas de los municipios del Distrito Nacional. No respondo a ningún partido. Bueno, a Eduardo le están dando seguimiento. Parece que sí. Bueno, seguimos con el tema de Erika. Erika, de verdad que a nosotros, tú nos orgulleces también a cada uno de nosotros por ser parte de Desahógate. Te conozco hace mucho, una persona muy responsable, muy dedicada a tu familia. A todos, señores, Erika quiere ayudar a todo el mundo. O sea, Erika es muy buena persona y espero que Dios te siga bendiciendo con ese comportamiento. Que vienen muchas cosas buenas por ahí. Dios me diante. Bueno, pues ya sepa que hace clic con usted, porque usted también tiene esos dotes. Pues yo me retiro con mis orquídeas para seguir en producción. Así es, así es. Señores, tenemos la pantalla llena. Buenas tardes, Desahógate. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo tú estás? Bien, sí. ¿Cómo te sientes? Estaba ausente. Ay, de así asfalto, adelante. Gracias, nada. Decirle al señor que, o sea, que llamó a que Eduardo, el partido del que somos todos, que pagamos impuestos y que aquí nadie puede estar gastando el dinero en lo que le da su voluntad y no dar declaraciones. En una denuncia que se hizo tan segura y que afecta al país entero, no solamente a la capital, sino a todo el país, porque todos pagamos impuestos. Así es que, doña Carolina, hable, que usted tiene lengua para hablar. Muchas gracias. Bueno, Carolina está caliente con ese tema. Ojalá y le pueda responder a Domingo Contreras. Bueno, señores, no sé si va a... No, no, le corrijo a los municipios del Distrito Nacional. No, porque como fue Domingo que le hizo la... Bueno, pero ya es la responsabilidad con la sociedad. Buenas tardes. Buenas tardes. El municipio de Consuelo. Ay, que el municipio de Consuelo. ¿Cómo está Consuelo por allá? No, está bueno. Yo tengo problemas, pero de que está bien, está bien. ¿Qué tú tienes, mi amor? ¿Qué problema tú tienes? Te falta dinero. Ah, del car... Ese problema lo tenemos todos. Lo tenemos todos. Bueno, Jesús, Gerardo, pero dile algo, a ver cómo puede conseguir su dinerito. Vamos con el camisamiento. Adelante. Sí, todavía no estoy cosechando, pero estamos trabajando para eso. ¿Y qué tú estás sembrando? Digo, no estamos cosechando. No, porque yo creo que soy chiripero. Ah, chiripero. Pero que tú haces como chiripero, porque el chiripero puede ser cualquier cosa. O sea... Vendadura, reparo ropa, a la gente le gusta como yo reparo ropa. ¿Cómo? Pero tú picas mucho, porque mira, no hay una cosa que más se repara, es ropa. Cuando tú te vas, por ejemplo, ahí a Bájate Boutique, porque yo compraba, a mí me encanta comprar en Bájate Boutique. ¿Qué cayó la llamada? De verdad que muchas personas no saben. A mí me encanta comprar en Bájate Boutique. ¿Y qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú, por ejemplo, vas a un país que venden la ropa y cosas así de segunda, como que eso te desestresa. A mí me encanta eso. Entonces, cuando una cosa te queda grande, pues tú vas donde los chiriperos para que te corten el ruedo del pantalón, para que te le cogen la cintura al vestido y siempre pican. Y al final es un ahorro significativo. Siempre pican. Sí, así es. Así es que mucha gente que vayan a Bájate Boutique a comprar su ropita. Yo creo que todos los que estamos aquí me van a Bájate Boutique. No lo nieguen. Esos dos me piden. Yo ni sé si leen. Un silencio se es vulgar. Un silencio se es vulgar. Buenas tardes, desahógate. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien y más bien escuchando ese programazo. Ay, Enrique, qué bueno que llamaste. Nos tenía votado. Ay, Enrique, pues tú no habías votado a nosotros. ¿Cómo es? Siempre estoy en sintonía. Ah, qué bueno. ¿Y cómo está eso para allá, la romana? La romana está riquísima. Ah, bueno. Qué bueno. Se va a flor del este. Así es. Adelante, Enrique. Yo quiero decirle a Carolina de Guna que le explica a Domingo Contreras, que busque el dinero de Dominicana de Indias, que busque ese dinero acusando a una mujer tan seria y tan trabajadora como Carolina Mejía. Pero, Enrique, que busque, pero ¿por qué? Que lo busque porque se perdió el dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Y él sabe de eso, Domingo Contreras. Ah, bueno. Hay que... Ahí está el llamado de Enrique para Domingo Contreras. Los capitaleños dicen capital es capital. Lo demás es Monteculebra. Gracias, Enrique. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Cristel. Wendy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Domingo Contreras, próximo alcalde. Ay, mi madre. Tres semanas nada más falta. Tres semanas... Dos semanas. Dos semanas, dos semanas, Wendy. Dos semanas, 18 de febrero. El 18 de febrero ya, domingo, que se mande, que se haga el traje para la juramentación, porque sí vamos a estar protegidos con un buen gerente, porque la capital ha estado abandonada durante cuatro años con Vique Carolina. Con ocho años. Gracias, gracias, Wendy. Gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Una denuncia. Adelante. Cuando uno le dan las 12 de la noche, en el 12 de Jaina, hay un ocho, Freddy, para linkar en esta denuncia, para que resuelvan esa situación. Hay un ocho, Freddy, que conchan para acá, pirata, que le quitan a uno, por traerle a uno del 12, aquí a San Guitoba, 150 y 200 pesos. Hugo, la gente del Intran, resuelvan este problema. Ya, Hugo, no está en el Intran. Buenas tardes. Hay un coronel. Buenas tardes. Buenas tardes. De Guatemala a Guatapeor, como dicen. Hugo ya no está en el Intran, ya hay otras personas. El llamado será no a Hugo. Bueno, señores, yo creo que tenemos ya que irnos a una pausa, ¿verdad? Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Desahógate, 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 el rebelde. Desahógate, 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 el rebelde. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, rebelde, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, rebelde, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 el rebelde. Desahógate. Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres. Al aire. Señores, bueno, es que, Romer, con la seña y la cuestión, señores, ya con Jesús Geraldo Martínez, tu consultor financiero, siempre muy puntual con los temas que nos trae cada sábado para que nuestros desahogados puedan conectar con Jesús. Y hay un tema sumamente interesante que nos trae Jesús Geraldo Martínez y es aumento salarial en una economía estancada. ¿Y quién mejor que él para que nos pueda explicar este tema tan interesante para nosotros? Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y a todo el público que nos escucha por SOR 106.5, tanto en República Dominicana como en España y Estados Unidos. Hoy traigo el tema que está en la palestra pública. En esta semana, a partir del primero de febrero, todo el que tiene salario mínimo en el sectorizado, voy a decir que es el salario sectorizado, va a recibir un aumento a partir del día 15 y a partir del día 30. Recordar que el Comité Nacional de Salario el año pasado hizo un aumento que fue para devolverle cierto poder adquisitivo a la población en la inflación acumulada que lleva en el presente gobierno, es un 30%, y los salarios fueron aumentados, el salario mínimo en un 15, alrededor del 17, 20%, y eso le da un alivio, sobre todo a la base de la pirámide, porque en este país tenemos 4 millones de trabajadores, donde el 46% son trabajadores privados, 56% son trabajadores informales, pero de esos 4 millones, el 50% gana menos de 22 mil pesos, es decir que gana del salario mínimo. Entonces, es una gran, una alta población que se va a recibir aumento. Ahora, esos aumentos no son simétricos para todos, bien, porque hay que recordar que conforme Industria y Comercio clasifica a las empresas, entonces, las empresas grandes que son aquellas que tienen más de 51 trabajadores y tienen ventas de más de 200 millones de pesos, esas empresas grandes a partir, si usted trabaja en una empresa que tiene más de 150 empleados y tiene ventas de más de 202 empleados, usted va a recibir un salario mínimo, de salario mínimo a partir del 15 de este mes de enero, de 25 mil 116 pesos. Usted está ahora ganando 24 mil 150, va a recibir 25 mil 116, un aumento de 966 pesos, que es algo porque ayuda al pasaje. Las empresas medianas que son aquellas que van dentro de 51 a 150 trabajadores o con venta bruta que van, que oscilan entre 54 millones y 202 millones, esas empresas, su salario mínimo, si usted tenga una empresa de esa categoría, va a pasar de 22 mil 138 a 23 mil 23. 833 pesos de aumento, pero son 833 porque hay que recordar que eso es casi un 20%, un 17% con relación a cómo estaban en el año anterior. Las empresas pequeñas, que son aquellas, como la definen, definidas en la ley, aquellas entidades que poseen entre 11 a 50 trabajadores o ventas brutas anuales entre 8 a 54 millones, que son muchas empresas pequeñas porque aquí la base piramidal a nivel de las empresas son las pequeñas y las microempresas. Esas pequeñas empresas van a pagar entre 14 mil 835 pesos, que era hasta el primero, que empezó el primero de abril del 2023. Ahora, nueve meses después, van a pagar 15 mil 428 pesos. Es decir, que el que está ganando 14 mil 835 el día 15 tiene que recibir su aumento de 15 mil 438. Ahí hay una menor proporción, es como 500 y pico de pesos, pero realmente es casi un 5%, que bueno en ese sentido. Y las microempresas, que son todas, incluyendo las empresas de mi querida Griselda, aquellas empresas que poseen hasta 10 trabajadores o ventas brutas anuales, hasta 8 millones, entonces van a pasar de 13 mil 685 pesos a 14 mil 232 pesos. Usted dirá, eso es mucho o poco. Bueno, es algo que es lo primero que hay que destacar. Es algo positivo porque una conquista a la base de la pirámide no compensa el aumento de la inflación acumulada, no compensa la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los salarios, tanto del sector público como del sector privado, pero es importante de que el empresariado se vio ante estos aumentos. Ahora bien, eso pone, estos aumentos que son dignos y son necesarios para devolverle el poder adquisitivo a la clase trabajadora, de manera poquita, pero se le está devolviendo, entra en contradicción con el crecimiento económico que ha tenido la economía dominicana, que fue, que yo, que ustedes han visto, que ha habido mucha crítica del crecimiento de 2.4. Yo les digo, ante el entorno que vivió la República Dominicana, tanto de factores internos con inflación elevada, inflación elevada fuera, veníamos con una política monetaria restrictiva, ese crecimiento es modesto y fue empujado básicamente por turismo, comunicaciones y el sector financiero. Sin embargo, sectores que son clave en la generación de empleo, como es el sector construcción, creció 2.1, comercio creció negativo, menos 0.4 y en diciembre menos 1.7, es decir que en diciembre no le fue bien a la actividad comercial, a la gente, a los empresarios. Entonces, eso le agrega cierta presión financiera a todas estas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, porque se tienen, se van, están en la obligación de aumentar los salarios, por una, porque la Comisión Nacional de Salarios aprobó eso el año pasado. Ellos quizá pensaban que iban a tener un mejor desempeño económico y no fue así. Mira que, en qué encrucijada están las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. ¿Por qué una encrucijada? Porque si tú no estás vendiendo, ¿qué significa? Por eso a veces la gente dice, ah, yo no me beneficio cuando hay crecimiento. No, sí, tú te beneficias porque tú tienes empleo. Ahora, cuando no hay crecimiento y tú tienes que aumentar tu salario y la presión financiera de las empresas está aquí cuadrando números, ¿qué van a hacer las empresas? Van a despedir empleados. Entonces, ahí hay un gran riesgo que van a correr, porque si yo tengo cuatro empleados que tengo que aumentarles cuatro mil pesos, yo les voy a decir, mira, el que sea menos productivo es el empleado que yo me voy a llevar y voy a dejar tres, porque tengo que cuadrar, porque si no, entonces la empresa se va a ir a la quiebra. Entonces, ahí uno dirá, ¿qué puede hacer el gobierno? Mira, el gobierno lo que tiene que crear ciertas políticas de incentivo y que se le puedan seguir dando facilidad de crédito a estas empresas de manera blanda, porque si no, se van a ir muchas a la quiebra con, pendiendo poco, aumentos salariales, con costos energéticos altos y con todo. Es decir, el contexto no le favorece. Entonces, hago este comentario y ahí conecto con Dianelo, que el sector agrícola, que también es generador de empleo, creció apenas 3.9, que es de los grandes. Ahora, Dianelo me preguntó cuál es la diferencia entre un crédito que es personal y un crédito que es asociativo, que en el algor financiero es de garantía solidaria. Ahora, en un crédito personal, si tú tomas un crédito y pusiste garantía, tú respondes con tu garantía, tú respondes con tu patrimonio en ese crédito personal. Sí, para que tú sepas. Ahora, en un crédito solidario, si nosotros vamos, nosotros cinco, a un banco, tenemos una finquita y tomamos un crédito solidario para desarrollar cada uno, cada uno de nosotros, tú tienes una tarea, tú tienes cinco, tú tienes siete, tú tienes ocho, tú tienes cuatro, pero la tomamos un crédito solidario. Si uno falla, nosotros cuatro tenemos que responder por eso, por ese crédito. Si dos fallan, nosotros tres tenemos que responder eso, que es un crédito asociativo. Habría que ver también el contrato que se firmó para si se establece que es de garantía solidaria, porque realmente hace que funcionan los créditos asociativos. Lo penoso sea es que, a sabienda estas instituciones que tú mencionas, que puedes mencionarlas, porque yo me reservo el derecho de no mencionarlas, porque no conozco si es así o es así, es decir, yo lo que invito a estas instituciones a revisar las condiciones económicas de dónde viene la República Dominicana. Venimos con un sector agrícola que se ha contraído, venimos con una economía que no creció negativamente en República Dominicana, porque el Banco Central colocó 184 millones de pesos para que se han prestado a una tasa de un 9% a los sectores productivos. Pero si no es así, ni el desempeño que hubieran tenido las entidades bancarias ahora, ni ese crecimiento de 2.4, fue gracias a esas inyecciones que el Banco Central, de manera proactiva, como ahí ha estado monitoreando la economía, le fue inyectando. Y por eso ustedes ven que en los últimos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la economía se ha ido recuperando. El mes de enero y el mes de febrero son un mes de prueba para saber si verdaderamente la economía se está recuperando, porque si la economía crece, tiene un crecimiento en enero menor de diciembre, menor de noviembre y menor de enero, entonces al gobierno se le pone difícil la situación, porque entonces la gente tiene desempleo, alta inflación, pérdida de su poder adquisitivo, no siente que los negocios están vendiéndose. Es una situación muy delicada en este cuadro. Por eso yo digo, oye, se le está haciendo la tormenta perfecta de que con esta situación. Entonces, no sé si te queda claro, de anhelo, el tema de crédito asociativo, ahí lo que FEDA tiene que valorar y ponderar qué puede hacer, y tú has planteado las dos soluciones. Una, dale más dinero, y otra es, como se ha hecho siempre, sonerales ese dinero, porque realmente a veces esa gente no tiene garantía. Entonces quieren marcharle al que tiene más garantía, al que tiene más solvencia, para que pague. Y eso realmente es cuesta arriba, porque no es justo, pero es legal. No sé si podemos tomar algunas llamaditas. Adelante, adelante, adelante. Romer, tira para las llamadas, por favor. Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, desahógate. Hola. Buenas tardes. Hola, repositor, dos preguntas breves. Con respecto, es decir, el proyecto este de menos solas de trabajo, eso yo veo como que está dudoso. Y la economía está en crecimiento, que lo duro, porque hay gente que ganan 300 mil y 500 mil pesos por la vuelta por México. Gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Baja un poquito el volumen de tu radio, por favor. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Adelante, Jesús. Mira, yo me había referido al proyecto de reducción de hora salarial, que en otros países ha funcionado, pero uno tiene que estudiar el contexto. ¿Cuál es el contexto que tiene la República Dominicana en este momento? Si tiene el contexto que la microempresa está creciendo a cero, no vendió comercio, agricultura está creciendo bajo, manufactura local también negativo, que también no lo mencioné. Entonces, tú no le puedes decir a los empresarios que tienen que aumentar salario ahora, mira, vamos a recortar qué es lo que van a hacer los empleados. Van a sacar un empleado, porque ellos tienen que equilibrar su presupuesto financiero y le van a aumentar más horas de trabajo y le van a pagar la proporción. Es decir, que yo creo que bajo el contexto actuar, eso no va a funcionar. Es decir, porque usted en una economía que está casi estancada, sin crecimiento, con un crecimiento leve, usted no va a ponerse de que recortar, inventar con nuevos trabajadores, recortando para ver si... No, no, no. Usted lo que tiene es que sacarle la mayor productividad a los empleados que usted tiene y al menos productivo, lamentablemente, va a tener que despedirlo, porque es un tema de estabilidad y de sobrevivencia de esa empresa que no está vendiendo en el contexto actuar. Y no es que lo digo yo, lo dicen esas cifras que están publicadas. No, y realmente, mira, yo conozco amigos que tienen negocios de dealer y de verdad que está fea la cosa con relación a las ventas. No se está vendiendo. Entonces, cuando no hay esa economía puntera, ¿cómo tú le vas a subir el sueldo a los empleados aunque tú quieras hacerlo? Es que tú no puedes hacerlo. Entonces, como tú dices, se va a afectar entonces el empleo de esas personas que lamentablemente tú no puedes sostener porque tú tienes los gastos fijos más que no se está vendiendo. Es un problema como encontrado que parece que no se ha explicado muy bien y muchas personas tal vez entendieran lo que no nos están escuchando desde un principio que nosotros no estamos de acuerdo a los aumentos. Siempre vamos a estar de acuerdo a los aumentos. Yo estoy totalmente de acuerdo porque los... En la sostenibilidad. En la sostenibilidad y devuelvole algo del poder adquisitivo a la gente. Él habló de algo, de lo de que la vuelta a 300 mil pesos, yo realmente por México, yo siempre me he sorprendido porque si usted tiene 300 mil pesos, póngase un negocito, que ese negocito usted puede tener seguro que le va a dejar de cualquier naturaleza 30 mil pesos todos los meses y eso es un salario que ya usted entra dentro del 78% de las personas que ganan en este país ganan menos de 30 mil pesos. Entonces, usted dirá, bueno, pero yo no vivo con eso, pero poco a poco usted luego toma un crédito en un banco para si tiene una microempresa y va expandiendo. O sea, que hay muchas formas de sobrevivir en la República Dominicana. Lo que pasa es que las personas quieren irse por lo más fácil. Hay que empeñarse un poco, claramente. Luego mucho hay temas de la DGI que también tiene un régimen simplificado para las microempresas, para las personas de manera personal. Entonces, yo desde mi punto de vista, una persona me dice, si tú tienes 300 mil pesos, oye, tú eres loco, ir a inventar por ahí. Yo creo que tú puedes, con un pequeño negocio, para que ustedes tengan una idea, acá el microcrédito, el préstamo promedio, son alrededor de 82 mil pesos. Oye, imagínate una gente con 82 mil pesos que saca a su familia adelante, chiripeando, como ese que llamó, haciendo cositas. Es decir, promedio, es decir, que tú con 100 mil pesos te pones un negocito, eso es lo que, una cafetería, algo de vender, en los negocios de comida, los negocios de servicios, los negocios de limpieza. Yo inicié mi negocio sin dinero. Entonces, si 300 mil pesos es un capital semilla, que usted no tiene que buscarlo financiado, usted tiene un buen... De hecho, cuando usted entra... Cuando hay un valor intelectual para un negocio de servicios. La mayoría de las empresas que se constituyen con 300 mil pesos. Entonces, esa persona que llamó, que dé esos consejos y que sea un promotor, de que no sea necesario, de que la gente se vaya. Lo que pasa es que la gente se desespera con tanta noticia negativa, la gente se desespera. Sí, pero déjame decirte algo. Me cuenta una persona, hace como un mes que me dijo, me llamo, mira Grisela, me gusta que tú hicieras esta denuncia. En Jaina, no sé cuántas familias diarias se van en Yola. Pero, ¿cómo lo hacen? Empeñan la casa de la mamá. Entonces, tienen doble deuda. Hasta que esa persona no llega allá. Por ejemplo, tenemos ya la parte segura, porque tiene que darme mi dinero cuando usted llegue allá. Entonces, endeuda la familia aquí. Y está endudado allá porque tú sabes que tú tienes que tener un tiempo para conseguir un trabajo, para una... O sea, es como tú dices, tú me empeñas la casa mía, la casa de la familia, sabrá Dios cuántos líos hace, pero entonces tú tienes doble problema, porque vas a tener que trabajar doble allá y la casa empeñada aquí. Tenemos una llamadita. Hay que crear conciencia con eso. Buenas tardes, desahógate. Primitiva. Hola, Primitiva. Sí. Adelante. Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que usted... Pero usted está consciente que ese aumento, que no solamente ahora, sino que cada vez que el sector empresarial hace un aumento para la clase trabajadora, eso no alcanza ni para aspirinas, para la familia. Entonces, yo creo que debe de llegar un momento que se haga un real aumento de salario de acuerdo a cómo está el costo de la vida y que los trabajadores son los que le dan la riqueza, ayudan a generar la riqueza a los grandes empresarios que no quieran llevárselo todo. Y lo otro es... Quiero escuchar su parecer. Y lo otro es que... ¿Qué le parece que el Banco Central dejó la tasa a un ciente por ciento? ¿En qué beneficia eso a la población? Gracias. Mira, muy bien. Mira, yo reconozco que, y lo he dicho, que ese salario es muy por debajo a la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido la población dominicana, los empleados públicos y privados. De hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar de la canasta básica, decía que rondaba los 44 mil pesos y el 78 por ciento de la gente no gana ni 30 mil pesos. Pero, y siempre digo, algo es algo. Más en economía hay un principio que se llama más se prefiere a menos. Es decir, dame algo más que sirve por lo menos para el pasaje. Y estoy de acuerdo de que en algún momento la base salarial de que el salario mínimo debe aumentar un poco más para que darle mayor a la población mayor poder adquisitivo. Ahora, ¿qué trae a aumentar esa base? Trae mayor inflación. Porque ustedes, ¿quién cree que ustedes creen que van a pagar ese aumento de salario? Cada uno de nosotros. Ustedes van a ver que eso se le pone en juego difícil al Banco Central ahora porque ese aumento salarial de febrero, usted va a ver aumento de precios en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, porque ¿a quién le van a atrapasar ese aumento? A los consumidores. Por eso yo digo, oye, aquí se está formando una tormenta rara porque eso no le conviene al gobierno. Es decir, que todas estas condiciones a nivel de la economía que está pasando, sobre la tasa de interés de un 7%, hay presiones inflacionarias tanto internas como externas. Y el Banco Central hizo lo correcto en mantener la tasa de interés de un 7%. ¿En qué le beneficia eso? A la gente. O que si usted tenía un dinerito al 7% o un 8% y el Banco Central bajaba la tasa de interés, el que vive de los subdepósitos le iban a bajar su tasa de interés y va a recibir menos. Entonces, en un contexto de inflación iba a tener menos dinero para vivir. Ahora usted va a conseguir, los bancos van a mantener su tasa de interés a los que tienen dinerito y también no van a, quizás no se van, usted no va a ver disminuciones de tasa de interés de préstamos en las personas, quizás aumento gradual, pero lo que el Banco Central manda a la señal es, mira, las presiones inflacionarias por factores internos y factores externos ahí están presentes que son aumentos del petróleo, aumento de la materia prima para producir alimentos y todo el dinero que se va a gastar en campaña y que eso va a presionar la tasa de cambio que ha ido bajando poquito como le comenté y va a presionar los precios internos de la economía. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Baja un poquito el volumen de tu radio. Sí, buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla? Yo siempre queriéndome desahogar desde aquí del Bronx. ¿Por qué? ¿Desde el Bronx? Sí, porque yo no sé, allá mientras más que los gobiernos se ocupan de aumentar y ayudar, el país lo que es más pobre y la gente que es del poder haciéndose más millonaria, ¿por qué no le aumenta a las enfermeras jubiladas que no tienen ni en qué caerse muertas, que no tienen casa, que con esa miseria de jubilación tienen que pagar casa, estudiar a sus hijos, buscar la comida, ya no pueden ni trabajar porque están enfermas de tanto que se mataron trabajando y ese país todo el día más pobre, más pobre y pretendiendo que el pueblo salga a votar por ellos, qué vergüenza. Bueno, ahí está su desahogo, es válido. Bueno, el tema de las enfermeras, pero lo que pasa es que los gremios como que tú no lo ves tampoco expresando, o sea, en favor de las que no pueden tener esa ayuda. Bueno, no solamente ese gremio y ese sector de la economía, de empleadores, hay muchos que están así en esa misma situación, quizás unos más que otros, quizás también los profesores, están los médicos, están los cañeros, hemos visto muchas situaciones, ahí lo que tiene que hacer el Comité Nacional de Salario o el comité o los que tengan que ver con esto que es el Ministerio de Hacienda, que tengan pensiones del gobierno, bueno, tratar de devolverle cierto poder adquisitivo y cierto aumento, que lo han hecho porque le aumentaron también. Hay que reconocer que este gobierno ha hecho aumento a las bases de los salarios mínimos y a las bases de las pensiones mínimas y es un reconocimiento que yo debo hacerlo público de manera objetiva, bien, porque no se había hecho, entonces, eso es una compensación y no es que quiero defender al gobierno, sino que las cosas hay que decirlas como corresponden porque cuando hay que decir las cosas negativas, se dicen las negativas de manera constructiva y cuando hay que decir las cosas positivas, hay que decirlas. Pero una pregunta capciosa, si no sé si Juli Vélez y tú me pueden ayudar con relación a eso y Vianelo también y Marilyn y todo lo que están aquí nos están escuchando también fuera de cabina. Por ejemplo, cuando se van a hacer los aumentos, un aumento salarial a nivel ya general, ¿cuál es el estudio que se hace para saber o cuál es la mesa de una conversación, no solamente con los que una poca, una parte mínima de las que representan el empresariado, sino una mesa, una vista donde las personas también que tienen negocios medianos de todo lo que tiene que ver con el conglomerado nacional que digan, mira, nosotros no podemos hacer aumentos y nosotros podemos hacer aumentos porque los aumentos dependen, como tú lo decías ahorita, depende mucho de la motorización económica. Si usted no está produciendo, ¿cómo usted le va a aumentar a los empleados? Fíjate, el último aumento salarial se hizo en el gobierno del doctor Leonel Fernández cuando después de la crisis bancaria cuando recuerdo que fue en el 2005 que fue el último aumento salarial a todos los empleados porque la población había perdido casi un 50% del poder adquisitivo de su salario, el tipo de cambio recuerden que llegó casi hasta 60 por 1 y la inflación se fue casi al 60% y entonces en el 2005 se hizo un aumento salarial de un 30% a todos los salarios de todo para compensar. Luego, primero, los aumentos generales no son obligatorios, de hecho, porque producen, tienen un efecto perverso sobre la economía porque lo que causan es inflación. Los aumentos tienen que darse sobre la base de la pirámide de los que menos ganan y en base a la productividad del trabajador porque cada trabajador es una unidad económica porque recuerden que el empresariado tiene su empresa, es decir, tú no puedes decirle una empresa que no pueda pagar salario alto, que no pueda, simplemente va a salir del mercado y quiebre y entonces es mejor que cinco tengamos empleo y estemos ganando poquito que dos o uno tenga empleo y cuatro estemos desempleados. Esa es la lógica que hay detrás a nivel económico acá. Entonces, el gobierno que venga tiene otras vías de aumentar los salarios, quizás, bueno, vamos a poner la clase media, la base impositiva que se lleve de 35 mil o 36 mil que está ahora a 50 mil como corresponde, aunque no y eso es un alivio que tú le vas a dar a la clase media. El último que lo hizo, hay que reconocer, fue también con el gobierno del doctor Leónel Fernández. Fíjense cómo he ido ponderando quién hizo. No se hizo en el gobierno de Danilo Medina el aumento salarial por indecisión en la base de exención tributaria, entonces, del impuesto sobre la renta. Eso es una forma de tú ayudar. Entonces, ¿qué hace los salarios mínimos? Eso también empuja a que una parte que está acá que no puede seguir aumentando porque le van a descontar impuestos, bueno, hay un mayor espacio para aumentarle a las personas. Eso es una vía de eso. Otra vía de tú ayudar a que, pues esa es por la, y esa es simplemente una decisión del Congreso que a la hora de elegir nuestro congresista, uno tiene, los congresistas deberían tener propuestas en qué van a beneficiar a los que vamos a votar por ellos, ¿tú entiendes? Y a veces no hay como un debate en República Dominicana sobre propuestas concretas y firmes en qué se va a beneficiar, que es lo que la población debe demandar en estas elecciones tanto municipales como presidenciales. Jesús, pero es que lo del aumento salarial es hasta complejo porque, por ejemplo, al sector privado lo rige una mesa tripartita. Sí, que él comité nacionales salariales. Exactamente. Que él conforme al código laboral. Ahí están los empresarios, ahí está el Estado y están los trabajadores. Los representantes de los trabajadores. Pero los trabajadores. Pero los representantes de los trabajadores no de todos. Ahí va, no, bueno, son los representantes de las centrales que tenían 50 mil pesos de pensión y en la discusión del salario lo llevaron a 75 mil pesos y más nunca han dicho nada. Más nunca han dicho nada. Por ejemplo, el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, el presidente Abinader anunció un aumento a los pensionados. Ha ido cumpliendo su promesa. No, llevaron a los generales a 100 mil y hay gente con 11 mil todavía de pensión. Por eso fue la protesta la semana pasada. Sí, nosotros lo hablamos. Es una situación muy difícil. Esto es lo que dice que los empleados pasivos que lo que pasa es que son presupuestos diferentes. Exactamente. Y entonces, recuerden que la presión tributaria en la República Dominicana con relación al Producto Interno Bruto es alrededor de un 13%. Es decir, el país no genera los ingresos suficientes para tantas necesidades. Por eso usted ve el tema del endeudamiento. Por eso usted ve que en la República Dominicana en lo que va de gobierno se han tomado alrededor de 14 mil millones de dólares de préstamos. Bien, que no digan que por debajo del PIB es un adefesio matemático que no, que un economista que se repite. compáramelo con el PIB que tú tenías anterior. Ahí sí, para que tú veas que la proporción incremente. Entonces, que no nos lo digan así porque es un adefesio matemático que lo compare mejor el incremento salarial con los ingresos que tú tienes. Es decir, perdón, el incremento de las deudas con el incremento que tú has tenido de los ingresos del gobierno. Es decir, que tú vas a ver que la comparación dice, oye, he ido aumentando la deuda. Quiero buscar el indicador más bonito para decirle a la población que hemos bajado la deuda. aquí la deuda no ha bajado. Usted está mirándolo con sus propias estadísticas. Ha aumentado en 14 mil millones de dólares. No sé si podemos irnos a una pausa, Erika. Sí, que quiero traer un tema de unas estafas que se están dando y quiero alertar a la población, aquellos que venden por internet, aquellos que compran por internet, aquellos que quieren invertir en criptomonedas por ahora, de que no se dejen estafar, aquellos que andan metiendo su dinerito en entidades no reguladas de que porque le paguen un 14%. Ahí ahora... Ahí tenemos a los bancos tradicionales, Banco Reserva, Banco Popular, Banco VHD, Valga la Cunha. Yo he recibido como 10 denuncias de gente que han sido estafadas y me gustaría darle algunas pinceladas a la población. De cómo no ser estafado. Óyeme, de cómo abrir los ojos para no dejarse enganchado. Bueno, nos vamos a una pausa. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Teruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado, y la tristeza siempre detenida, en un tabón de música, tabaco y ron, con radio el sol. Soy de esta tierra, tierra caribe, alma que vive en un tambor, corazón de ley que se desvive, día y noche sol presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva en Aprender Volando con Gloria Álvarez, cada día dentro de la programación sol, la más interactiva. El populismo desprecia las instituciones, por eso cambian instituciones, reforman constituciones, vuelven a todo el legislativo sus escribanos para que pasen las leyes que ellos desean, empiezan a intimidar a jueces para que no haya entonces una fiscalización correcta de gasto público y tener a todos los aparatos amalgamados en estas dictaduras que encima se respaldan con la hipocresía de decir que fueron electos democráticamente. Que un gobierno sea electo en democracia no quiere decir que eso garantiza que todos los días de su vida en el gobierno actúe de forma democrática. Se puede utilizar la democracia y se puede utilizar el sufragio universal para luego llegar al poder ejecutivo y portarse peor que los dictadores de antaño. ¿Escuchaste? Aprender Volando con Gloria Álvarez por Sol, la más interactiva. Sol 106.5 Desahógate, 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 R.D. Desahógate, 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 R.D. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D., te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D., será tu mejor aliado. Desahógate, 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 R.D. Desahógate. Bueno, como siempre, tu consultor financiero con temas importantes que todos deben escuchar para que no se dejen estafar. Miren, señores, yo siempre he tenido mi duda de comprar por internet, de hacer, comprar por Instagram, siempre he tenido mi duda. De hecho, yo pienso que en la mayoría hay el 60 o el 70% son estafas de las cosas que se venden. Les comento que en esta semana he recibido como casi 10 denuncias de estafas de personas que recibieron. Y voy a empezar con una, la más reciente. Una persona estaba vendiendo un televisor y lo publica por Instagram y por Facebook, un televisor de, creo que era de 82 pulgadas, de los más grandes, ¿no? Era más de 60 y lo estaba vendiendo en 47 mil pesos. Un regalo. Un regalo. Entonces, lo llama un señor, le dice, mira, me interesa el televisor, yo te lo quiero comprar, dime. Y le dice, ay, yo te lo, yo, dame el número de tu cuenta, yo lo voy a buscar ahora mismo. Y él le dice, no, yo, no, no, dámelo así. Y le dice, dame tu número de cuenta y va un agente a un banco que me reservó el nombre, porque aquí los bancos no tienen nada que ver con esto, y le deposita un cheque, un cheque por 47 mil pesos. Y el cheque se lo deposita por 47 mil pesos, entonces el muchacho entra a su balance y ve que le entró el balance y le entrega el televisor. Bueno, pero cuando él cree que en efectivo, que le depositó en efectivo, fue a un cheque y entonces está esperando que el dinero esté en tránsito. Señores, con un número de su teléfono maquito, hasta el día de hoy, porque ustedes saben que ahora usted no tiene, usted no tiene cómo protestar ese cheque, ahora tiene que hacer una debida diligencia para que el banco le entregue la copia de esto. Va al banco, el banco le hace un bloqueo a su cuenta y no solo entonces se le pone la cuenta negativa porque el banco dice, no solamente el dinero que tendrá en situación, espérate, es casi el doble y cuando él va, el cheque, señores, falso, le depositaron un cheque falso. El señor me dice dónde va, yo le digo, bueno, ve a la fiscalía, ve al DICAR y pon la denuncia porque realmente es donde tú puedes ir, es decir, porque fue una venta a través de, por internet que tú hiciste y recibiste un pago de manera fraudulenta. Entonces, yo le invito a las personas tanto que venden como que compran por internet, señores, esto es, dame tu dinero y yo te entrego tu cosa, contraentrego. Es la única forma que usted no se puede, no se va a dejar que lo estafen. Si usted le dice que le deposite, porque a veces le depositan por transferencia y cogen una cuenta de alguien ilegal que lo, que lo he visto yo, entonces el banco lo que hace es que le bloquee ese dinero porque cuando tú le haces la reclamación dice, mira, me hackearon mi cuenta, me sacaron dinero para comprar. Un doble problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco para protegerse? A ese que recibe el dinero le hace un bloqueo del dinero y dice, espérate, devuélvele el dinero a mi cliente porque mi cliente dice que no fue esto. Entonces, fíjense que ni le digo ni por transferencia ni por cheque. ¿Usted está vendiendo algo por internet o está comprando algo por internet? Can, can, deme mi dinero Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Gracie, buenas tardes. Hola, ¿cómo está usted? Buena, ¿cómo está María? Bien, bien, bien. Una pregunta, Jesús. Hay un juego ahora que se está de moda por internet, creo que se llama Trading, que la gente supuestamente por ahí se mete y tengo algunos compañeros amigos que se me entienden que por ahí se gana dinero, que es una, de hecho, lo primero como una forma de hacer riqueza. Sé que no es del todo legal, pero me gustaría saber si lo conoce, me puede dar alguna explicación de sus orígenes. Sí. Gracias. Él se está refiriendo a hacer trading con criptomonedas, que es la segunda modalidad de estafa que hay, que vengo denunciando desde el año pasado en diferentes medios y tanto también a nivel escrito, en mis escritos de acento los lunes y los jueves. ¿Qué es el trading? El trading es usted vender algo a menor precio para que suba y luego obtener una ganancia y esperar el poder que baje y luego compra y se mantiene así. Y usted compra algo, espera que baje, lo vende alto y compra abajo y se mantiene haciendo esa posición una o dos o tres veces al día. Muchas empresas, que ustedes saben que hay hasta personas que hay presos, hoy me daba, me recordaba a Facebook cuando el pastor, el fraude del pastor con las criptomonedas, que el año pasado estaba en 22 mil, ahora tengo 43 mil, que yo digo que el pastor tiene el dinero porque si tiene la criptomoneda, ahora tiene el doble del dinero de lo que tiene y tiene cómo pagarle porque está el doble en el mercado. Entonces, mucha gente se dedica, mira, no lo meten en el banco que te dé un 11, yo te doy mejor un 1 todo diario, un 30%. El que le ofrezca un 30, señores, mensual, que es un 360%, ese lo va a engañar, ningún negocio lícito, serio, le va a pagar eso, le puede pagar el primer mes como si fuera un juego de Ponzi, pero eso no es sostenible. Entonces, porque lo que hacen trading, para que ustedes sepan, usted tiene a nivel de probabilidades de cada 10 trading que usted hace, usted puede acertar a 3 o a 4, después usted pierde en 3 o en 7, o queda neutral, no gana, porque eso es oferta y demanda, hay una oferta y demanda mundial, de cualquier criptomoneda que usted quiera. Ahora, usted puede comprar criptomoneda, yo le digo a la gente que puede, que esté dispuesto a perder hasta un 5% de lo que tiene, no invierta más de ahí, es decir, de lo que usted esté dispuesto a perder, yo no le digo a la gente que invierta en criptomoneda, ni de, y si usted compra su criptomoneda, no se la dé a nadie, porque si, el que no tiene la llave, no tiene nada, es decir, porque la criptomoneda, usted tiene que tener una llave de 24 palabras o de 12 palabras, y eso es lo que le configura su dirección privada, y si usted no tiene esa dirección privada suya, entonces yo no le digo a una gente de edad mayor invierta en eso, es un negocio que hay que dejárselo a los jovencitos para que ellos jueguen con eso, pero una gente adulta, una gente, meta su dinero en el banco un 11%, que ahí usted no va a tener problema, métalo en el instrumento de valores, a través de un puesto de bolsa que puede conseguir algo más en una entidad que esté regulada o por la superintendencia de banco o por la superintendencia de valores, pero no lo ponga en tercero, porque también hay muchas empresas que se llaman, yo tengo una financiera, ese término no existe, existen entidades de intermediación financiera, es decir, cuando alguien le dice que tiene una financiera, ese es un estafador, porque, ¿quién lo está regulando? para usted captar recursos y prestar recursos, ya usted está fuera de la ley 183-02, la ley monetaria y financiera, entonces, cuando usted encuentra una gente que dice yo tengo una financiera, yo te voy a dar un 18, un 22, ese lo va a engañar, porque, ¿por qué no es que, y eso, yo digo, yo siempre he dicho que hay más casos de delincuencia financiera de esa naturaleza, de gente que anda captando recursos, que es ilegal y prestando el dinero, que de gente que anda captando como un tipo mantequilla, que ese fue, lamentablemente, mantequilla derritió, se derritió, entonces, cuando alguien le diga eso, señores, yo te doy tanto, no va a engañar tarde o temprano, porque, yo tengo un amigo que me decía de una cooperativa, yo le decía, ahí no hay garantía, ahí no hay nada, es decir, tú tienes que estar supervisando bien, bien, porque ahí hay, no hay que, digo que no hay que, no se debe invertir en las cooperativas, las cooperativas deben ser reguladas y mejorar el marco de supervisión porque cumplen un papel en la sociedad, en el mundo, es decir, de reducción de la pobreza, sin embargo, mira, esa cooperativa de Coe Herrera quebró, ¿y dónde está el dinero? No tiene nada, porque él era dueño y no lo sabía, cuando usted está en una cooperativa, usted asociado, usted dueño igual que el que la está dirigiendo, entonces, yo le digo a las personas, lo mejor es poner su dinerito en banco o en entidades reguladas por la superintendencia de valores. Tenemos una llamadita, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al señor Jesús, que esto va para la gente que son estafadas, ¿qué tipo de enfermedad usted cree, o sea, de acuerdo a sus experiencias como, 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 verdad, como economista, ¿qué tipo de enfermedad le da? son estafadas, sí, de esa manera, hay más personas que no tienen mucho dinero, ni mucho, o sea, ni mucho juicio, como se dice. Gracias. Ok. Bueno, yo no sé a qué ella se refiere, del tipo, yo me imagino que una gente que le quiten todo el dinero que... que si se pone, por ejemplo, o sea, le da, o sea, no es fácil que a ti te quiten todo tu dinerito. la depresión que le va a dar. Te da una depresión, la depresión, mire, sí, ahí entra todo. Realmente es un drama humano. Claro, es muy fuerte. ¿Qué pasa en esa gente? Yo vi en esta semana una señora mayor que ella decía, ah, que había un contrato de abogado notarizado y que ella entendía que eso era serio. Señores, el hecho que hay un abogado notario, eso no significa que eso es legal. El abogado notario lo que está certificando ahí, y felicito a mi querida Yuli Berry en el Día de los Abogados, próxima regidora por el Distrito Nacional. Circuncrición número uno. Circuncrición número uno, te felicito. Óyeme, que esa firma que está ahí, tú la pusiste, pero eso no te da ninguna garantía de nada. Escúchelo bien, el hecho que un abogado notario firme un contrato contigo, el único que dice es que en presencia de él se pusieron esas firmas, que muchas veces no se ponen en presencia del abogado notario, o la mayoría de las veces. Entonces, la señora mayor, a mí me rompió el alma porque yo vi como mi mamá reflejada en esa señora. Muy fuerte. Y ella decía, este señor era cristiano, yo pensando que era cristiano, que había un abogado, ella hipotecaron la casita y todo, y la señora ahora no tiene nada. Muy fuerte. Buenas tardes, desahógate. Expositor, y esa cuestión de la fortuna de los rosarios, también es otro lío que a veces alguna gente se inventa. la fortuna de los rosarios, la fortuna de los rosarios, adelante de Jesús. Bueno, mira, la fortuna. Esa fortuna, verdad, yo quiero saber, porque el aeropuerto internacional de América, eso es todo de ellos para allá. señores, 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 pero eso rompe contra los ilusos de los ilusos de los ilusos. Pero ya han hecho hasta piquetes frente al Banco de Reserva. Pero el que lo representaba está preso. Sí. Pero cómo usted va a pensar, esa fortuna habla de trillones de dólares. Es una cosa terrible. Pero eso no lo produce la República Dominicana, yo creo, en los 200 años que tiene constituida la República Dominicana, desde 1844, los 180 años, no lo tiene la República Dominicana. Entonces ellos hablan de una cantidad de dinero impresionante, y dónde va a estar ese dinero. Entonces, o sea, que le dieron un cheque, que le hicieron una transferencia, que vino el Banco de Reserva. No le hicieron un llamado al presidente, no lo dejaron a vender. Pero una locura. Entonces yo digo, aquí hay en este país un problema de iluso. Increíble. Increíble, porque ese señor... Eso le han dado hasta primera plaza. Es el señor lo que... Bueno, en este señor le ratificaron la prisión en esta semana. Sí. Entonces, señores, lo que quiero es, no se dejen engañar. Si usted tiene su dinerito, ¿qué le ha costado tanto esfuerzo? Tanto esfuerzo producirlo dignamente. No se lo dé a nadie. Sí, es muy fuerte. Que le esté ofreciendo Villas y Castilla, que le esté ofreciendo tasa de interés por encima de los bancos, que le esté ofreciendo de que, mira, esto es legal, mira, que yo te doy más. Señores, no. Al menos que usted esté dispuesto a perderlo, si lo engañan y quedarse tranquilo, bueno, déselo así. Pero vamos a hacerlo más fácil. Si usted sabe que usted vive de eso, que eso le costó tanto, mire, amigo, coja poquito, que eso es suyo, y cómaselo tranquilo, mejor, para que se lo coma otro, cómaselo usted, su dinero poquito a poquito, y no se lo dé a un tercero, a una empresa no regulada, y donde usted no tenga dónde quejarse, porque cuando a usted lo engañan, usted tiene que ir por estafa, esa gente por estafa, ¿cuánto es abogada por estafa? Cinco años. Mínimo cinco años, pero salen en menos, entonces ya con tres años salieron, y ya pagaron, y ya no le tienen que pagar. Pero vamos a hacerlo más fácil, Jesús, cuando usted le estén proponiendo un negocio, de esa índole, la que está explicando Jesús Geraldo Martínez, nuestro consultor financiero, es fácil, dale tu contacto, para que se pueda conectar contigo. Por Instagram, Jesús Geraldo Martínez, que de manera gratuita, yo lo voy a orientar. Así es. De manera gratuita, sígame Jesús Geraldo Martínez en Instagram, esa es mi red social. Y el teléfono, porque me ven escribiendo por desahogarte, para nosotros podemos, muchas denuncias que nosotros pasamos. 429, 829, 484, 5555. Ahí está, tiene Jesús Geraldo. Adelante, doctora. Yo no me felicito a mí, yo soy abogada. Ah, pues doctora. No, pero felicitamos a todos los abogados. Usted era doctora. no, ya abogada. Usted sabe doctora, María Eloy, que usted es mi preferida acá en esta mesa, y siempre lo he expresado externamente, sobre todo por lo que usted hace, porque usted sensibiliza a las personas para que le tengamos más amor a los animales. Pero antes de terminar, Yolivele tiene que hacerle un cuento de todos mis gatos que son, yo los adopté, yo los adopté. ¿Usted tiene gatos? No. Adopté siete gatos. ¿De verdad? A nosotros nos pasó algo muy especial. ¿Ya María lo tiene? Es verdad, pero usted la tiene, en su casa. Nos pasó algo muy especial, Jesús Geraldo. Mi hermana vive en un tercer piso, y yo llego el lunes feriado a su casa y me dice, hay una gata que tiene varios días queriendo entrar a la casa y yo creo que va a dar a luz. Y yo, y ella me dice, pero no la quiero dar a entrar porque ella anda buscando el lugar donde dar a luz. Yo le digo, llamo a la doctora y le digo, doctora, hay una de las ticas que quiere dar a luz. No, primero tú me dijiste, a mí me da. No, no, yo le dije, espérense porque, y cuando, en la tardecita, dicen las niñas, pero yo escucho un sonidito, había ya dado a luz, hacía varios días, cinco gatitos, y lo había en una habitación de visita, tiene mi hermana. Cinco gatitos, son cuatro que son rubitos y un morenito. Entonces, ellos estuvieron hasta el miércoles, hasta el jueves, le creamos un espacio hasta que la doctora Entonces, yo lo adopté, la doctora Marilyn León, yo muy preocupada, dijo, doctora, yo me encargo de la comida. Pero la mamá es la doctora, pero tú no lo tienes en tu casa. No, pero lo más importante es que la doctora Marilyn León lo recogió, lo llevó al refugio, y yo los apadrino con la comida, incluso tengo la comida allá abajo porque ellos son mis nietecitos. Tenemos que promover a que a la doctora la apadrinen con alimentos para... Lo hemos pedido de todas las formas porque realmente yo le puedo decir que la doctora hace una gran, una labor. En diciembre estábamos cenando, le hago una anécdota, y la doctora la llamaron que un perrito lo chocaron en la linco. Ella se tuvo que ir. Y la doctora se fue en medio de una actividad, de una cena de nuestro encuentro. Y fue a salvar el perrito. Eso me marcó. Y cada vez que yo veo un perrito en la calle pienso en la doctora. Pero mire ayer, mire ayer, este perro... Brevemente, Marlene, que tenemos que ir. Una pibula ayer me llamaron y entonces yo fui a buscar el arroyo hondo por allá. Que le iban a... ¿Cómo se dice? La he empezado a noticiar porque la pibula se peleó con un perro que también tiene la persona. Una perra también porque son hembranador. Pero fue una cosa... Muy fuerte. La buscó y la buscó. La tiene allá en el refugio. Señores, tenemos que irnos. Gracias, Marlene, porque es de verdad... Gracias a Feli, que me ayuden en todo eso. Vámonos a una pausa, por favor. Luego regresamos para despedirnos. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Bank Reservas. Lo mismo dicen Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota. Muchos también son testigos del apoyo al arte y la cultura y ni hablar de los que se benefician del programa de pignoración de arroz como don Héctor y su gente. Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Bank Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. El banco como yo quiero El banco es un lugar y es una aplicación El banco de los valores En toda generación El banco como yo quiero Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco VHD El futuro que quieres. Tenemos un city tour en los Miami y en la Gran Manzana Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach Una parada técnica en Washington Heights con unos zancochitos casi tan buenos como los de aquí Y claro una visita al banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos Nueva oficina de representación Banreservas Estados Unidos porque donde haya un dominicano ahí van a estar con él Único Banco Dominicano en Estados Unidos Banreservas El banco de todos los dominicanos Desahógate 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 El bebé Desahógate Bueno señores ya no hay tiempo para más Gracias a Jesús Geraldo Martínez tu consultor financiero Yuli Bellis mi creadora Marilino Esdianelo y a Eduardo que bueno que ya no está con nosotros se puede atender su bebé pero gracias a todos nuestros radioescuchas no hay tiempo para más y nos vemos el sábado sábado próximo Dios mediante adiós Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Los domingos en Jalao son para compartir en familia con animación en vivo fiestas temáticas y la música del grupo Faena ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial Jalao lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable 100% de aquí Calle El Conde 103 Reservas 809-792-1262 y Jalao.do A ver un check rápido antes de coger carretera revisar el carro ok